Hay un escándalo en Emcali. ¿De qué se trata las empresas públicas de Cali? El equivalente a las empresas públicas de Medellín o a algunas de las empresas públicas que hay en Bogotá. Emcali, ¿qué pasa? Esto es vergonzoso. Lo que se ha conocido en las últimas horas es un contrato celebrado con la Unión Temporal AMI y que dejó en evidencia unos sobrecostos, una denuncia realizada por un dirigente sindical de Sintrem Cali, John Trejos, que indica que se compraron televisores de 55 pulgadas Smart en 42.897.987 millones de pesos. ¿Ha escuchado la cifra, doctor Fernando? 42 millones de pesos. 40 veces más de lo que pueda costar un televisor. Cuesta, obviamente, pues digamos el más avanzado. Puede costar 3 millones, 4 millones. Pero pues nunca. Un televisor va a costar 42 millones de pesos. Una silla ergonómica de uso intensivo 24.7. La silla cuesta 17.968.474 pesos. ¿Para sentar a quién? ¿Al gerente de Emcali o no? Supone uno que hubiera sido para el gerente, sí. Una silla se llama ergonómica de uso intensivo 24.7. No conocía ese tipo de sillas, vea, pues, uno va aprendiendo con estos contratistas. Una estación de trabajo tipo administrador cuesta 49 millones 327 mil 594 pesos. Un teléfono IP para estaciones de trabajo 1 millón 368 mil pesos. Bueno, esto es una cantidad. Aquí tenemos el documento de la denuncia de cómo y qué cosas costaron y cuánto. Y esto es sencillamente absurdo. Equipamiento para videoconferencias, cámara y audio. Unidades, a ver, aquí veo que son 207 millones 910 mil pesos. Esto es una cosa tras otra, doctor Fernando, aterrador. Y no sé a qué se debe esto, el silencio de la extrema izquierda, que tan pendientes están de la corrupción y aquí sí no dicen nada. Recordemos que el alcalde de Ospina es un alcalde petrista, por si alguien lo olvida. Bueno, quién sabe si EMCALI dependa directamente del alcalde o si es otro petrista distinto. El que está en EMCALI, en todo caso, no va a ser un amigo del presidente Álvaro Uribe. Eso con seguridad que no. Y, pues, a propósito de este escándalo, doctor Fernando, pues, renunció el gerente de EMCALI, quien se desempeñaba en el cargo era Juan Diego Flores. Bueno, y estaba en el cargo del 19 de junio del año 2020. Realmente vergonzoso que este tipo de cosas pasen, pero aquí lo complicado es que se guarde silencio. Escribió, esto es la cuenta personal del 21 de septiembre del 22, Jorge Iván Ospina. El ingeniero Juan Diego Flores batalló valientemente en entornos muy difíciles de pandemia y estallido social al frente de EMCALI. Sus aciertos son muchos inmemorables y hoy con dignidad y anteprocesos a clarificar en personal bajo su mando decide presentar renuncia que he aceptado, ha dicho el alcalde de Cali. Muy bien. De manera, pues, que van a averiguar cuánto vale de verdad un televisor allá en Cali. Gracias. 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 Gracias.